A veces cuando pienso que todo está perdido voy hacia alguna de las formas de la muerte me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente de la ternura del agua que corre me recuerda en la llegada de unos trenes sales de los mares, tumbas de los puertos con mujeres descalzas en el verde voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse en las tardes tranquilas cuando extraño todo pienso que todo no es lo que perdí una rosa de feria, una costa de perder se pierde pero se gana la lucha es igual, igual contra uno mismo y eso es ganarla no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse recuerdo la quietud de la tierra la quietud está adentro se crema hacen los milagros a la hora del entierro este hombre trabajó quien escribirá su historia la cal reseca, la viuda que sueña los amigos que siguen igual la gloria en zapatillas el florero vacío quien sabe si se puso a pensar para que vivo vivo para no perder voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no te pares no te mates solo es una forma mas de demorarse no te pares no te mates no te mates no te pares no te mates solo es una forma mas de demorarse Gracias por ver el video.